Hola, hola creativos y creativas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de costura con el método GDS. En la clase de hoy les voy a mostrar cómo hacer el patrón para un crop top súper súper moderno. Lo vamos a hacer con un fruncido en la parte del busto y además vamos a agregar una manga súper bonita. Va a darle un toque muy romántico a este crop top para que sea una prenda espectacular. Además de esto vamos a hacer el escalado paso a paso para que puedan sacar las tallas que ustedes deseen. Lo vamos a trabajar en una tela 100% elástica y por supuesto vamos a hacer el paso a paso de la confección para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle. Antes de irnos a la clase que les parece si le dan suscribirse en el botoncito rojo que encuentran aquí abajo y por supuesto activar la opción todas las notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo youtube les avise y no se la pierdan porque están buenísimas las clases que vienen están increíbles y ahora sí sin más que les parece si damos inicio a esta clase espectacular comenzamos para iniciar con este patrón quiero comentarles que vamos a hacerlo en talla S pero por supuesto después de hacer el patrón yo les voy a enseñar a hacer el escalado para que saquen MLXL pueden aplicar este mismo método de escalado en todas las tallas que deseen o bien una degradación para formar la talla XS. Iniciamos entonces con talla S que es la talla pequeña realizando acá un rectángulo de 26 centímetros por 19 26 por 19 lo vamos a hacer cerrando todas las partes tenemos 26 de alto por 19 de ancho vamos a entrar dos centímetros acá para marcar la cintura esto sería línea de cintura estamos haciendo crop top lo que significa que estamos haciendo un trazo hasta la cintura no tiene falda no tiene la parte inferior de la blusa porque va a quedar hasta la cintura alta vamos a entrar acá 12 centímetros este patrón que estamos haciendo es la parte trasera 12 centímetros acá de aquí hacia acá y vamos a bajar 6 centímetros vean qué fácil que se hace este patrón vamos a poner acá la curva de avances para unir estos dos puntos formando la sisa o bocamanga y vamos a unir este punto con este en línea recta recuerden que estamos haciendo una base para tela 100% elástica vamos a bajar aquí centímetro y medio y lo vamos a unir con la curva de volumen de esta forma para que el escote no nos vaya a quedar completamente recto porque se nos puede caer o formar bolsitas aquí vamos a marcar 3x de que este lado del patrón debe salir doble y ya aquí tenemos la pieza trasera esto sería trasero y vamos a necesitar una pieza doble esto ya tiene márgenes de costura a 0.75 y 2.5 para ruedo ahora vamos a continuar haciendo nuestra parte superior frontal vamos a hacer lo mismo voy a hacer un rectángulo de 26 centímetros por 19 también 26 por 19 recuerden también que si ustedes desean descargar la guía de este patrón pueden ingresar a mi blog www.gonzalodesousa.com y ahí van a encontrar la guía de este patrón en tres tallas y una explicación de qué telas pueden utilizar qué otras transformaciones podemos hacer en este patrón para tener algo mucho más moderno vamos a ingresar acá también dos centímetros para cintura vamos a bajar 6 para sisa o boca manga y lo vamos a unir con línea recta para tener costado ahora en esta habíamos entrado 12 centímetros de escote en este caso vamos a entrar 11 centímetros porque el escote frontal debe ser más pequeño y vamos a unir estas dos piezas con la curva de avances acá ya tenemos sisa o boca manga costado cintura vamos a bajar para escote mucho más pronunciado 5 centímetros para escote frontal y lo vamos a unir de esta forma aquí ya tenemos lo que sería el frente si ustedes quieren que esta pieza quede completa simplemente marcan 3x acá pero en este caso yo quiero agregar algo que nos va a hacer que esto se recoja para que no quede un crop top tan sencillo porque si no no tendría sentido que yo les enseñe este vídeo tan básico voy a hacer una extensión de 1.5 y 1.5 en la parte central del patrón y lo voy a cerrar con línea recta de esta forma estaríamos formando una mini solapa que nos va a servir como canal para meter una tira o un sesgo un cordón que nos recoja esto de acá y forme pliegues en la parte frontal este sería nuestro morde frontal y vamos a necesitar dos piezas separadas porque aquí no va a ir doble porque recordemos que estamos haciendo la extensión si lo quieren doble no hacen una extensión y marcan las equis ahora quiero agregarle a este top también una manga porque no me parece un poco aburrido no lo siento muy sencillo entonces voy a hacer aquí el trazo de la manga este trazo ya es una transformación ya tiene incluido para elasticidad o elástico frunce de elástico en el puño y también va a tener frunce de elástico en la parte superior del hombro inicio con una línea de 22 centímetros y en la parte superior voy a escuadrar 27 centímetros que sería el largo de manga largo de manga voy a darle aquí un puño de 22 centímetros y voy a entrar en esta parte 16 centímetros para avance 16 centímetros voy a cerrar desde el punto de avance hasta el ruedo con línea recta y ahora voy a bajar en esta parte superior 3 centímetros porque bajo 3 centímetros porque ya es una manga transformada ya tenemos una manga que tiene transformación ahora voy a unir este punto para acá con una línea punteada para tener una guía y poder formar mi cabeza o curva de manga y voy a entrar desde el punto de avance sobre esta línea 8 centímetros y marco un punto este punto me va a servir como referencia para unir este punto 3 con este en curva colocando la curva de avance de esta forma del punto 3 hasta el punto 8 que subimos ven aquí ya tengo la primera parte de la curva o cabeza de manga volteo la regla y ahora voy a unir el punto 8 con el 16 de avance entrando con la curva vean como yo coloco la regla y ahí tenemos esta sería toda la curva que vamos a utilizar para recortar la manga esta parte sale doble y vamos a poner aquí manga dos piezas piezas P doble dos piezas doble y así tendríamos este patrón completo vamos ahora a formar el escalado iniciando con la parte trasera basándonos en el método que utilizo siempre para hacer los escalados que es cuatro en contorno y altura de un centímetro voy a hacer en el costado un centímetro y un centímetro también aquí voy a unir con línea recta y voy a mantener el largo porque quiero que este crop top a todas las tallas les quede en la cintura que no vaya a bajar más de ahí voy a subir un centímetro en escote y un centímetro en punto de boca manga y lo voy a unir con la misma parte de la regla que habíamos hecho la unión inicial subo y me voy a extender para fuera de esta línea un centímetro para luego unir con la curva en la misma posición viniendo hasta este punto ven como aquí tenemos el aumento de un centímetro en talle un centímetro en ancho de pecho y un centímetro en ancho total que nos va a formar cuatro centímetros en contornos y uno en altura y dejamos el ruedo tal y como está aquí estaríamos trabajando ya la talla M en rojo y la talla S en azul ahora vamos a aplicar el escalado en la parte frontal costado vamos a hacer un centímetro un centímetro y unimos con línea recta vamos a subir un centímetro en escote un centímetro en punto de sisa o boca manga y vamos a unir con las curvas en la misma posición aquí teníamos escote la trasladamos y nos vamos a extender un centímetro hacia fuera verdad para que nos haga la diferencia de ancho de pecho y vamos a formar acá del nuevo punto hasta la sisa o boca manga de la nueva talla tenemos acá talla M y en azul tendríamos la talla S esta parte de acá se va a mantener porque no va a crecer hacia el centro quiere decir que solamente voy a extenderme igual uno y medio y cerramos aquí y así nos quedaría ya lo que sería esta parte frontal del crop top para la manga vamos a ver vamos a mantener el largo porque no quiero que el largo me varíe porque ya está bastante larguita vamos a ampliar un centímetro aquí que sería ancho de ruedo vamos a también ampliar el ancho de sisa o boca manga para que calce con el centímetro que tenemos en la parte frontal y trasera cerramos y vamos a unir esta parte con la misma curva en disminución y la cabeza de manga o sisa se mantendría de esta manera así tendríamos ya este patrón completo y lo que voy a hacer es recortar las piezas en la talla que yo quiero trabajar y nos vemos en el siguiente bloque para que vean como voy a recortarlo en tela y que tela voy a estar utilizando muy bien y ahora si vean yo voy a utilizar una tela de punto licra que aquí la conocemos como punto brush porque es 100% elástica recuerden este patrón es para telas 100% elástica no va a funcionar para una tela que no estire nada no se puede recorte dos partes frontales y por supuesto no estoy dejando nada de margen de costura porque ya les había dicho que esto ya tiene márgenes de 0.75 y 2 y medio para ruedo las partes del frente deben salir completamente separadas así y por acá tengo lo que sería la espalda vamos a sacar una pieza completamente abierta que nos quede doble en la parte del centro para que salga completa de la manga vamos a sacar dos manguitas también que salgan completas en la parte central acá ahí está son dos mangas completitas voy a necesitar sesgo corte sesgos de 4 centímetros de ancho el largo que me salió en la tela para dar acabados en el escote y otro sesgo extra para poder hacer la tira o el cordón que va a quedar en la parte del escote y cintura y vamos a necesitar dos elásticos de 0.75 de ancho de 25 centímetros para los puños y vamos a necesitar dos elásticos de 0.75 también de ancho de 26 centímetros para las mangas la parte superior de la manga ahora si nosotros vamos a trabajar las otras tallas estos elásticos van a variar en dos centímetros quiere decir que estos que son para los puños vamos a hacer 25 para la talla S 27 para la talla M 29 para la talla L y ahí va a ir aumentando dos centímetros este que tiene 26 centímetros que es para la parte del hombro va a variar dos centímetros también entonces si tenemos 26 tenemos 28 para la M y 30 para la talla L y si ocupamos para la XS eliminamos dos o sea 24 centímetros así quedaríamos entonces con todas las piezas que vamos a necesitar para hacer este crop top y ahora sí nos vamos a la parte que a ustedes tanto les gusta como a mí que somos amantes de esta de la costura de este arte y nos vamos a la máquina para ver el paso a paso de cómo confeccionar este crop top con detalles increíbles voy a trabajar con overlock regulada a hilo clásico yo siempre trabajo las telas elásticas con el hilo normal no utilizo hilaza porque a mí no me gusta si ustedes quieren pueden trabajar con hilaza pero yo nunca he tenido problemas trabajando con hilo clásico y por supuesto voy a trabajar con cuatro hilos para que tenga puntada de seguridad muy bien regulada para que no se vaya a reventar y estoy trabajando en un largo de puntada de 3.5 el largo de las puntadas de la aguja ahora ustedes me han dicho mucho en los vídeos que cómo hacen si no tienen sesgador voy a hacer el escote con el sesgo acá y lo que voy a hacer es que voy a doblar el sesgo a la mitad y lo voy a ir colocando en todo el escote sin estirar vean que yo lo voy a ir poniendo parejo no voy a hacer esto esto no lo voy a hacer porque cuando el sesgo recoja me va a formar frunces en eso y no me gusta eso no tiene por qué tener ese fruncido entonces voy a ir colocándolo en el escote trasero y en el escote frontal en las dos piezas con mucho cuidado de no confundir el escote frontal con la sisa boca manga voy a colocarlo como verlo doblado a la mitad y sin estirar muy bien de esta forma quedaría el escote ven ahora si ustedes tienen cover o tienen la aguja de doble punta pueden hacerle acá una costura una sobre costura para que esto quede mucho más acabado no les recomiendo que le hagan una puntada con puntada recta simple porque se va a reventar y el 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 overlock está hecho para que estira entonces vean que no nos va a limitar el estiramiento del escote y así quedaría el escote de la parte trasera esto simplemente nosotros lo planchamos bien y ya se va a mantener en 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 la posición que debe quedar cuando la persona se lo ponga también eso no se va a voltear vamos a cortar todos los sobrantes que queden así en estas partes y ahora voy a pasarle overlock completamente por separado a las piezas del frente donde está el escote en esta parte de acá hasta el ruedo de esta forma quedarían estas piezas ya oleadas en todo lo que sería la parte central donde vamos a poner en la tirita que va a recoger esto para formar el frunce de busto ahora continuando vamos a hacer unión de costados vean que fácil que se hace este crop top vamos a unir costados frente y trasero para ya tener cerradita la blusa aquí voy a unir también con overlock si ustedes no tienen overlock pueden trabajar estas uniones en la máquina de puntada recta en 2.5 y luego pasarle zig zag para que quede semi elástica y no se les vaya a reventar continuamos ahora con lo que sería el elástico del puño para las mangas quiero mostrarles que yo marque una línea a 5 centímetros de la orilla para poner el elástico y este voy a ir siguiendo esa línea para que me quede todo muy parejo recuerden que es muy importante que esto nos quede muy bien acabado voy a trabajar la puntada en 3 en 3 de largo y voy a ir colocando este elástico acá estirando desde el punto donde tengo ahí hasta el otro lado para que se reparta muy bien no lo vamos a ir estirando por partes sino que vamos a hacer un estiramiento completo del elástico así para que esto a la hora de pegarlo recoja completamente parejo siguiendo la línea que ya marcamos ahí entonces estiramos marcamos el centro y vamos pegando recuerden que el elástico que estamos pegando acá en el puño es el de 25 centímetros y así nos quedaría el ruedo de la manga qué bonito verdad se ve muy muy bonito muy bien ahora vamos a colocar el elástico en la otra manga y nos vamos para la overlock para continuar con los pasos ahora vamos a cerrar lo que sería el costado de la manga que sería acá en el en el ruedo del ruedo hacia la curva en esta parte aquí voy a cerrar verificando que los elásticos me calcen que queden muy muy empatados verdad que no me vayan a quedar distorsionados muy bien ahora sí ya tenemos la manguita cerrada ven como quedaría aquí y vamos a hacer lo siguiente buscando esta unión que acabamos de hacer vamos a buscar también la unión de costado y vamos a pegar así voy a colocar un alfiler acá para verificar que me vayan a quedar estas costuras que sería el costado de manga y el costado de la blusa y voy a venir a unir hasta el escote frontal y hasta el escote trasero para ver todo el espacio que me va a quedar libre de la manga es donde voy a colocar el elástico entonces vamos a hacer esto voy a colocarlo de forma que no se me vaya a formar ninguna bolsa ni estire ni la manga ni la boca manga o sisa de la blusa y voy a unir de aquí hasta el otro lado de esta forma quedaría la unión aquí ya tengo escote de frente me queda toda esta parte de la manga suelta y este escote trasero también ya pegado a la manga y aquí está el costado vean aquí se puede ver verdad ok ahora que es lo que vamos a hacer en esta parte de la manga vamos a colocar el elástico que teníamos y lo vamos a hacer en dos partes para que nos recoja igual vamos a colocar el elástico de aquí al centro y del centro hasta el otro escote esto lo podemos hacer colocando un alfiler entonces voy a poner un alfiler en el inicio donde está el escote frontal marco la mitad del elástico le voy a poner otro alfiler y marco la mitad de la manga ahí es donde tiene que llegar esta mitad del elástico así voy a ponerlo aquí sosteniendo la tela para que no se me vaya a mover y ahora esta otra punta va a venir hasta el otro escote si ustedes no tienen mucha práctica pegando elástico yo les recomendaría que esto lo hagan en la máquina recta estirando estiran y ponen la máquina le pasan recta y luego lo vienen a hacer allá aquí en la parte de de overlock pero en este caso yo lo voy a hacer con overlock porque yo sé que a mí me va a salir bien verdad pero si ustedes no tienen práctica como les digo lo pueden hacer en la otra para sostener primero el elástico y luego lo hacen acá en overlock entonces esto es lo que yo voy a hacer coloco donde inicia el elástico estiro donde está el alfiler de la mitad y voy a unir hasta ahí para luego pasar hasta el otro extremo ustedes se preguntarán que cómo hago para coser con los alfileres vean yo solo verifico que la punta del alfiler no se salga del elástico para que el overlock pueda pasar no sé si lo lograrán ver pero eso es lo que hago no les recomiendo hacerlo si no tienen práctica porque si no lo acomodan bien o ustedes generalmente cortan con la overlock al pasar por el alfiler les va a quitar el filo de la cuchilla entonces no lo hagan y tampoco recomiendo quitar la cuchilla del overlock en estos casos porque tampoco va a afinar verdad no va a afinar la tela en la orilla a mí en lo personal no me gusta quitar la cuchilla vean cómo está quedando entonces aquí está escote pasamos directo y ya queda con el elástico y elástico aquí ven así es como quedaría la manga y lo que vamos a hacer ahora es que voy a pegar la otra y ya nos vemos en la siguiente parte donde les enseño este acabado y el acabado de la parte central vamos a continuar con la parte del elástico en lo que sería el hombro aquí vamos a doblar y vamos a empezar a coser desde donde está el sesgo del escote estirando y cuidando que no se nos vayan a formar bolsas o sea hay que doblar exactamente el ancho del elástico así y estirando al máximo vean que aquí yo estiro todo lo posible porque esto tiene que ceder sin reventarse si tuviera en cover se puede hacer en cover pero yo lo estoy haciendo así para que ustedes vean que también es posible hacerlo sin cover aquí hago atraque empiezo a coser todo el elástico llegando hasta el otro extremo donde está el sesgo de escote y termino ahí hago las dos partes iguales así nos quedaría este elástico vean que bonito verdad es importante que recoja parejo en todos los lados para que vaya a quedar muy bien repartido ahora voy a hacer la otra parte y ya venimos con lo que sería el frunce de gusto muy bien ahora para la parte del frente primero tenemos que hacer el ruedo ¿por qué? porque esa tira que nosotros vamos a meter debe salir por abajo yo lo voy a hacer en cover pero perfectamente ustedes lo pueden hacer con aguja doble doblan el 2.5 que tenemos de ruedo o perfectamente le podemos pasar overlock en la orilla como lo hicimos aquí luego doblamos y pasamos doble costura poniendo el largo de puntada en 2.5 para que puedas tirar y aquí si tienen que generar cierta presión a la hora de coser para que la puntada vaya siendo flexible y que cuando la persona se la ponga no se le reviente pero primordial la opción sería hacerlo con aguja doble si no tuvieran cover entonces voy a hacerlo en la cover y ya venimos de nuevo acá para que vean cómo vamos a finalizar la parte del escote muy bien ya tengo aquí entonces la pieza con ruedito en la parte inferior vamos a cerrar esta parte de frente así colocando pieza con pieza de frente y frente de esta manera a 1.5 porque recuerden que habíamos dejado una extensión de 1.5 esto lo vamos a cerrar con puntada recta normal a 2.5 parejito hasta abajo ahora vamos a abrir estas costuras así y vamos a pasar una costurita a cada lado para que nos queden estos canales donde vamos a meter el sesgo que teníamos para lo que es el frunce perfecto vean que bien que se ve y como pueden ver aquí nos está quedando un canal ven por donde vamos a meter el sesgo este sesgo yo lo que hice fue que lo cerré en la overlock todo y le di vuelta con un palito le empecé a dar vuelta y ya me quedó así entonces voy a tomar una gasilla o imperdible como le dicen también y voy a pasarlo entrando por el ruedo para dar vuelta en el escote así entonces salgo por acá sale aquí y inmediatamente me voy a meter para volver a salir en el ruedo esto va a quedar muy bonito y además le va a dar la facilidad de que la persona puede recoger lo que quiera en el frente o usarlo sin recoger lo pueden usar de las dos formas voy a quitar estas hebritas para que lo puedan ver repartimos muy bien que nos vaya a quedar el mismo largo en los dos lados y ahora si ven como queda por el frente entonces recoge un poco y si la persona quiere lo puede tallar más verdad muy bien entonces aquí ya para finalizar le vamos a hacer un nudo en cada punta y voy a hacerle el ruedito a las mangas ese ruedito de manga así quedaría este ruedito de manga lo podemos hacer aquí doblamos lo más pequeño posible así medio centímetro y otra vez medio para que quede bien delgadito o perfectamente podríamos trabajarlo en cover yo lo voy a hacer en cover porque la verdad no lo quiero hacer así aprovechando que yo tengo y nos vemos en la mesa para que ustedes vean cómo queda ya esta prenda completamente terminada de esta forma hemos llegado al final de esta clase de hoy espero que les sirva muchísimo este molde les recuerdo que pueden descargar este patrón en tres tallas completamente gratis en mi blog de costura www.gonzalodesousa.com y además pueden encontrar ahí también toda la explicación de cuáles son las telas que podríamos usar qué otras transformaciones podemos hacer con este patrón para poder crear diferentes prendas usando esta misma base aquí tenemos entonces ya la blusita completamente terminada quiero que vean el detalle de la manga es una blusa bastante romántica están muy de moda los crop tops y por supuesto es una tela muy fácil de trabajar y que además nos va a permitir que por ejemplo si hacemos la talla S le pueda quedar también a una M porque es una tela que cede bastante ponerle el elástico en la parte de lo que sería la cabeza de manga también permite que no fallemos a la hora de que esto vaya a quedar o muy grande o muy pequeño verdad sino que el elástico le va a dar esa versatilidad para poder acoplarse a diferentes anchos de espalda y aquí pueden ver como la persona también puede utilizarlo así para que nada más le quede una decoración o recoger ya sea un poco o el completo para que quede mucho más abierta la parte del frente pero va a cubrir muy bien el busto por los frunces que va a formar acá yo estoy súper contento de poder compartir con ustedes estos diseños más juveniles porque me han estado pidiendo muchísimo en comentarios que comparta con ustedes patrones y diseños mucho más juveniles para poder sacar ahora que ya viene diciembre así que vayan preparando esas mesas de trabajo porque vamos a estar haciendo muchísimos diseños modernos y más frescos para que ustedes puedan vender bastante ahora que ya se acercan las fechas navideñas hasta aquí la clase de hoy nuevamente muchísimas gracias por estar en cada una de mis clases y recuerden suscribirse activar la campana de notificaciones dejarme un comentario de que les pareció este vídeo y también compartir el vídeo con otros creativos y creativas que les guste el arte de la costura nos vemos en una próxima clase